Seguimos conociendo mucho más de Caraguatáud y en esta ocasión me toca venir a visitar el parque emblemático acá de Caraguatáud que sería Vaporcue y me encuentro aquí con el suboficial Derli Aquino que nos va a comentar un poquitito la historia de Vaporcue para que la gente pueda conocer y por supuesto también visitar próximamente con los amigos, familia para conocer. Un gusto, muy buenas tardes para todos, yo soy el suboficial de Primera Máquina y Motores Derli Aquino, le estaría comentándole una pequeña reseña histórica de lo que sería Vaporcue. Bueno, viste que el 6 de enero de 1869 antes de que Asunción fuera tomada por la tropa de Alias el Marica López ordenó que estos seis barcos junto con el Paraguari se empezaran a desartirar y embarcar toda la reliquia del Paraguay, entonces el 6 de enero de 1869 esto se apagó en la bahía de Asunción rumbo al norte, bueno como que le estaba persiguiendo a corta distancia a estos buques que hicieron, entraron al río Manduvirá como para esconderse del enemigo, bueno viste que de la bahía de Asunción agua arriba a 50 kilómetros está la desembocadura del río Manduvirá y en el río Manduvirá desemboca el río Uyahu, bueno entramos por el río Manduvirá, posterior Uyahu, bueno como le había mencionado estos seis barcos junto con el Paraguari, como que el buque Paraguari se descompuso, hundieron en la boca mismo el río Manduvirá como para impedir el paso de los enemigos, ellos salieron de Asunción el 6 de enero y llegaron acá en agosto, bueno viste que el Marica López su paso acá por Caraguay, dio la obra a los marinos que estaban custodiando estos vapores que quemaran y hundieran para que no caigan en manos de enemigas y posterior para seguir su rumbo hacia hacia el norte acá sería ciudad de Juan de Mena, San Espanilao hasta llegar a Amambá y Cerro Coraz donde falleció el Marica López o sea el 6 de enero fue asesinado, ahí culminó la guerra del 70 como le había mencionado acá por ejemplo no hubo batallas sino que hicieron un sacrificio para que nos caiga en manos de enemiga y según cuenta la historia le perseguían la tropa aliada o sea el país más invasor fue brasil querían recuperar este barco el año en barrio por ejemplo es un barco brasilero que se había capturado a principio la guerra en el matoroso brasil tenemos el pira debe que es un buque muy moderno que obtuvo en aquella época el parado paraguay porque ya era un buque a elicea propulsor contando señor derlis aquino cuáles son las reliquias que actualmente tienen ustedes para los visitantes acá que puedan venir a conocer el lugar si bueno y este va por qué prácticamente es más un museo al aire libre tenemos también acá un pequeño museo donde podemos observar los cuadros cómo están de su recuperación mientras se estaba haciendo su recuperación después son piezas de bar de los barcos y tenemos una bandera que es de la época sin decir el más valioso acá nuestro pequeño museo cuáles son los horarios que tienen ustedes para el acceso al público nosotros habilitamos de las 7 de la mañana hasta las 19 horas el museo y el acceso es hasta las 8 hasta las 9 dependiendo de la visita que tenemos es totalmente gratuito ahora si totalmente gratuito el acceso amigos con esto ya prácticamente culminando el programa y agradeciendo también a todos los que nos acompañaron a todos los emprendedores también a los historiadores por supuesto también a los amigos que nos recibieron y vamos a seguir continuando y próximamente lanzaremos en qué ciudad vamos a conocer con ya llegamos para guay tv muchas gracias y